Durante los acontecimientos de la batalla final en Namekusei, Vegeta había enfrentado al temible emperador Freezer. Lamentablemente, sus poderes no habían sido suficientes como para poder hacerle frente y, tras una cruenta tortura, el orgulloso príncipe Saiyajin había perdido la vida a manos de su incomparable enemigo. Vegeta cobraría la conciencia nuevamente y, sin saber cómo, a primera instancia, aparecería en el planeta Tierra junto con los amigos de Kakaroto y muchos de los Namekusei. Allí se enteraría de que su rival había alcanzado la fase legendaria del Super Saiyajin. También conocería el terrible desenlace de la batalla contra Freezer en la que, presuntamente, Goku había compartido el destino del estallido planeta. A partir de allí, sin más opciones por el momento, Vegeta decidiría quedarse un tiempo en la Corporación Cápsula al lado de Bulma, donde comenzaría su entrenamiento tras enterarse de que Kakaroto seguía aún con vida. Presenciaría también, meses después, la llegada de Freezer y su padre y su posterior destrucción a manos de un extraño joven Super Saiyajin. Vegeta, humillado por no poder alcanzar tal fase, y tras ver que Kakaroto no solo era más fuerte, sino que, este poseía una extraña técnica nueva, se decidiría finalmente a superar sus límites de una vez por todas. Es entonces que, con la advertencia de aquel joven desconocido sobre la aparición de los asesinos androides y, con la rabia de estar por debajo de aquellos dos sujetos, Vegeta comenzaría su superentrenamiento y también abandonaría el planeta con tal de volverse más poderoso a como diera lugar. Aunque se sabe más bien poco de su entrenamiento en los tres años previos a la aparición de los androides, Vegeta poseía un poder similar al que tenía Namekusei, al enfrentar a Freezer. Calculo que, en el momento en que Vegeta presenció la llegada de Freezer y Cold a la tierra, éste poseía un poder superior a los 2 millones 500 mil, pero inferior a los 3 millones, puesto a que no había pasado mucho tiempo desde su enfrentamiento en Namek, pero a la vez sabemos que no se mantuvo sin hacer nada durante ese tiempo. La cosa se complica cuando hablamos de los tres largos años de entrenamiento previo a los acontecimientos de la saga androide. Podemos asumir que Vegeta entrenó y entrenó duramente, sometiendo a su cuerpo a duras exigencias con tal de superar todos sus límites, mezclando su entrenamiento en el espacio con duras sesiones en la pesada cámara de gravedad. Calculo entonces que su poder base fue aumentando un ritmo cada vez más lento, entre más y más fuerte se volvía, como es el caso de los entrenamientos normales, que entre más fuerte te vuelves, más te cuesta seguir aumentando tu poder. En el manga no se hace mención alguna, pero en el anime Vegeta explica que el caer en cuenta de sus límites en aquellos momentos, la frustración y el estar al borde del colapso, la ira de su corazón, le hizo alcanzar al fin, la tan ansiada transformación que tanto buscó. Me imagino que el corto periodo de tiempo y paz entre comillas que pasó viviendo junto con Bulma en la corporación Cápsula, le hizo aumentar su cantidad de células S, pero bueno, supongo que eso también tuvo algo que ver. Vegeta llegaría al campo de batalla el día en el que los androides atacarían, y llegaría justo a tiempo como para salvar a Kakaroto de una muerte segura, a manos del extraño androide número 19. Allí Vegeta comenzaría su combate demostrando su increíble poder como Super Saiyajin. Su energía era bastante similar a la de Goku estando sano, aunque ligeramente superior, puesto que su estado base estaba un poco por encima al de su rival. De hecho, se hace mención que los poderes de Vegeta superaban a los de Goku, aunque bien podría ser porque este se encontraba enfermo del corazón. Aún así, Vegeta comenzaría el combate dejándose golpear un poco por el mecánico componente, con tal de demostrar su superioridad. Sin darle tiempo de reaccionar, Vegeta comenzaría a someter al androide con sus poderes y poderosos golpes discriminarios. Y tras arrojarlo contra la superficie rocosa, sería sorprendido por su oponente, quien intentaría drenarle su energía por completo. Sin embargo, Vegeta de manera sanguinaria conseguiría arrancarle sus brazos mecánicos, lo cual prácticamente garantizaría su victoria. Mientras escapaba, el gordinflón androide ni siquiera presentía lo que le esperaba, puesto que, Vegeta utilizaría su nueva técnica característica, la gran y poderosa explosión de Super Vegeta, el ataque Big Bang. Tras derrotarlo, el Dr. Matijero sabía que no podría ser nada más que morir si enfrentaba al legendario príncipe Saiyajin renacido, por lo que decidiría escapar, ya que los guerreros Z no podían sentir su presencia. Antes de comenzar su persecución, Vegeta comería una semilla del ermitaño con la que recuperaría sus fuerzas drenadas y gastadas en el uso de su técnica. Es entonces que buscaría al androide sin descanso, y en una oportunidad tras cansarse de jugar al gato y al ratón, Vegeta lanzaría uno de sus increíbles ataques de energía. Sin embargo, el Dr. Maki aprovecharía para absorberlo y escapar nuevamente. Poco tiempo después, Vegeta presenciaría la corta batalla de Picoro, a quien él subestimaría. Sin embargo, el Namekiano le había demostrado ser más fuerte de lo que se esperaba, y conseguiría someter al androide quien se retiraría nuevamente. Finalmente, conseguirían dar todos con el laboratorio secreto del Dr. Maki, en el que Vegeta haría trizo en la gruesa puerta de acero y conocerían, finalmente, a los androides número 17 y 18. Dr. Maki destruiría rápidamente el laboratorio, y Vegeta, cansado de tantas estupideces, decidiría retar a uno de los androides a un combate a muerte, y subestimaría por completo a la bella joven que tenía adelante. Sin embargo, el hecho de ser mujer no le importaba en lo más mínimo. Vegeta comenzaría a luchar con todo su poder contra esa mujer androide. Vegeta comenzaría con una aparente ventaja con su violento y directo estilo de combate. Atacaría con sus poderosos golpes y técnicas especiales, llevando a cabo una de las batallas más increíbles y nunca antes vistas. El príncipe Saiyajin se luciría en el combate. Su increíble experiencia en batalla le haría luchar de manera confiada. Sus golpes impactaban en su enemiga. Sin embargo, esta lograba contraatacar cada vez mejor, lastimándolo gravemente. Pero, para el poderoso Vegeta, eso no sería nada. El combate se volvería cada vez más frenético, pero había algo extraño en todo aquello. Sin embargo, Vegeta decidiría destruirla por completo con su superataque de explosión Big Bang. Esto haría reducir un poco sus energías, y tras seguir luchando, Vegeta y los demás se darían cuenta de que cada vez al androide comenzaba a hacer retroceder a Vegeta solo con su defensa. Y eso no era todo. Al decir verdad, los ataques de Vegeta cada vez eran más y más débiles. El super Saiyajin comenzaba a agotarse y, en cambio, la fuerza de la mujer androide no había cambiado o disminuido en lo más mínimo. Fue allí donde comenzó a notarse la diferencia entre sus poderes y la increíble ventaja que confería la energía ilimitada de los androides. Ahora, era el androide quien sometía al príncipe Saiyajin. Logró imponerse rápidamente sobre él golpeándolo con poderosos impactos y golpes, y todo culminaría con una potente patada que destrozaría el brazo de Vegeta por completo. La batalla había terminado. Ya no había manera en que Vegeta pudiera salir bien parado de todo aquello. Si él, el más poderoso guerrero Z hasta el momento, no había conseguido hacer nada, entonces, ¿qué sería de todos ellos? Trunks, tras ver eso, se lanzaría en contra del androide. Sin embargo, su ataque había resultado inútil y su espada terminaría rota. Además, número 17 terminaría interviniendo porque esa batalla era solo de número 18 y Vegeta. Y, tras un movimiento, Vegeta y Trunks terminarían derrotados. Los guerreros Z morderían el polvo de igual forma. Y, tras recuperarse, ni siquiera un presunto Senkai haría que Vegeta intentara buscar una revancha en contra de ella. En esta ocasión, la fuerza del enemigo era considerable, y Vegeta decidiría retirarse para poder pensar en alguna estrategia para vencer y superar esa barrera invencible que los separaba de sus enemigos. Y, finalmente, tal oportunidad se le presentaría. Hola, soy Senkai. No puedo creerlo. Esos androides resultaron ser más fuertes de lo que se esperaba. Aún así, Vegeta decidió entrar en la habitación del tiempo. ¡Qué suerte! Yo seré quien acabe con esos androides de pacotilla. Y también con el monstruo. El próximo capítulo de Senkai Z será... ¿Qué tan poderoso es Super Vegeta? ¡Soy Super Vegeta! ¡Suscríbete al canal!